La Guardia Civil ha identificado en Barcelona a 12 pilotos durante el estado de alarma que habían cometido 35 infracciones. Entre los numerosos servicios realizados se detectó a una persona que había realizado 52 vuelos no autorizados, algunos de ellos durante el estado de alarma incumpliendo tanto la normativa de seguridad aérea como en alguno de los vuelos la de seguridad ciudadana.